Bueno, ¿Eso quieren ver ustedes los hombres de la casa? Primero, deleitémonos las mujeres, porque estuvo en nuestro set ayer el galán de Sintetas No Hay Paraíso, de la película peruana Contracorriente, que se grabó en el norte con Tatiana Astengo, de, además, es protagonista de muchas novelas en Colombia, pero él protagonizó El Cártel de los Sapos. Esta obra basada en la historia de la mano derecha de uno de los narcos que delató a Escobar. Imagínense ustedes, el gran Manolo Cardona, churro, guapísimo, mi papi, mi rey, estuvo acá conmigo. ¿Y saben el sacrificio que hice por él? Miré el partido Perú-Colombia conmigo. El amor le estaba aumentando, pero tengo que admitir, que él se que te di. ¿Cómo estás? Adelante con Manolo Cardona. Mira, yo soy, este, solamente a mí me queda el papel de consolar a Manolo Cardona porque está triste. ¿Magali comentando fútbol? ¿A quién se le ocurre semejante locura? Por favor, a la urraca le importa tanto el fútbol como saber el color del vestido que usó Mamá Okio cuando hizo clic con Manco Capa. ¡Qué menudo! La jefa terminó como anfitriona de Manolo Cardona, mientras el protagonista de El Cartel de los Sapos gozaba cual hincha en el estadio del Partido Perú-Colombia. Me la ve, me la ve, me la ve, me la ve. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Ahí! ¿Gol? ¿Casi gol? ¿Foul? ¿La que no salió una red? ¿Mate? ¿Qué nos importa? La urraca está concentradísima en los últimos chismes de su revista. Será un bizcochito, tendrá más de 1.90, unos ojos que te matan, una cara que te asesina y una boca para morirse. Pero es tan aburrido como todos los hombres que solo hablan de una sola cosa. La Copa América ha salido en julio. Sí. Argentina. ¿Julio? Julio. Ah, todavía julio. No se pasen, pues. Pregúntenle por el Fashion Week de Buenos Aires. Por algún tomazo en Guacho, pero la Copa América y eso que la urraca trató de ser amable y de paso cambiar del tema. ¿Quieres algún cenicero o algo que te trae el agua? No, tranquilo, no. Si fumo, fumo afuera. Gracias. Gracias, hermoso. ¿Un café algo quieres? Gracias, estoy bien. Claro que está bien. Sería feliz con la barra brava de la U. Y la verdad que con alguien así al costado tan divertido, solo se puede reaccionar de una manera. ¿Me fue echa luz? ¿Me fue echa luz? No. Nadie le pasó una almohada ni una colchita. Nada de nada. ¡Ando! ¿Hay periódicos? Sorry, pero Antu se quedó jata en el primer córner. ¿Cómo se nota que preferiría estar haciéndose la pedicure que aquí? Pero chamba es chamba. ¿Puedo un poquito ir a comer mi copita? Sorry, pero el fútbol no me gusta y lo lamento mucho. No lo guardona, pero el hombre sí le encanta el fútbol. Pero estaba caminando con todos los chicos, estaba bien acompañado él, pero a mí no, por favor, no, no, no. Yo los acompaño leyendo el periódico, comiendo algo, no sé, con otro televisor al lado. Pero esos sacrificios no los hago por nadie. Y ahora sí, para ustedes. Ah, sí, qué pena, ¿no? Si mi productor me dijo que yo era de lo más aburrida, pero ¿qué quieres? ¿Me pone en fútbol? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué le digo a un hombre que además no tiene ojo más que para la pantalla? ¿Quieres un café? ¿Una chela o algo? No, no, ajá, gracias, no, no.